Solo la esperanza Un beso por la mañana Sabe, sácame con un toque de canela Sale, el mar te espera Viene y va como mi humor Espuma y brisa juega a la pelea Vuela alto y bajo Libertad y sin pasado Solo o acompañado Tan osado Pedacito de cristal y un gas Y yo sin razón ser Es lo último que queda Nos une como el cielo y la tierra Una vez para escapar Tú y yo es un tiro natural Tumba Tumba ¡Gracias!